Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida a la licenciada Jenny Emiliano, quien es coordinadora de mercadeo del Seguro Nacional de Salud, Senasa. Gracias por estar con nosotros, licenciada. Muy buenos días, muchísimas gracias por tenernos acá el día de hoy. Hoy estoy en representación del doctor Santiago Jacín, quien es nuestro director ejecutivo de ARS Senasa. Entonces, hace unas dos semanas lanzó lo que es nuestro club de beneficios Senasa, el cual está diseñado para generar y crear experiencias y beneficios para nuestros afiliados del régimen contributivo. O sea, ustedes ahora tenemos los miembros, lo que tenemos Senasa contributivo, ahora tenemos un club de beneficios. Así es. Ok, no los subsidios, los contributivos. Por el momento, solo permea lo que es nuestros afiliados del régimen contributivo. ¿Cuáles son esos beneficios que yo tengo como afiliado al régimen contributivo de Senasa? No, no había escuchado que hay un club de beneficios en un seguro de salud. Háblenos de cuáles son esos beneficios. Claro, nuestro club de beneficios pues está orientado en cuatro categorías. Tenemos lo que es la vida saludable, tenemos recreación, servicios y educación. Vida saludable, educación, servicios y recreación. Vida saludable, ¿qué beneficios tengo? Nosotros tenemos ahora mismo un total en esta primera etapa de 36 aliados. Dentro de estos, en la parte de vida saludable, buscamos es complementar lo que es la parte de servicios médicos que tenemos. Entonces, tienes la parte de gimnasio, tienes la parte de nutricionista y tienes la parte también de lo que son visitas que puedes hacer de salud con niños también y terapias. Entonces, en toda esta parte de vida saludable... ¿Qué son descuentos? Así es, vas a encontrar descuentos como inscripciones gratis, como descuentos de un 35% de descuento en las diferentes categorías. Entonces, con esto lo que buscamos es impactar a nuestro millón, hasta un millón, 500 mil afiliados, más de un millón, 500 mil afiliados que tenemos en el régimen contributivo para poderle impactar un poco más allá y darle más de lo que también estamos cuidando. ¿Y esos beneficios andan en qué porcentaje más o menos? En la parte de salud. En la parte de salud. De calidad, ¿cómo ustedes le llaman? Vida saludable. Vida saludable. De vida saludable, ustedes van a encontrar de inscripciones gratis en gimnasios como un 20% o un 30% de descuento en algunos de los servicios. Pasemos a la parte de recreación. Recreación. ¿Qué tenemos ahí? En recreación ustedes pueden encontrar la parte de marimbax, pueden encontrar también la parte de tener para organización de cumpleaños, ponchecitos. Nos vamos un poco más a la parte ya de familiar. Aquí van a encontrar actividades que pueden hacer en familia, que pueden divertirse el fin de semana, día de semana. Lo mismo, descuentos y todo eso. Toda la parte del club de beneficios estamos para tener descuentos. ¿Y en educación? En educación tienen la parte de universidades, en este caso tienen a UNIBE, que tienen un gran por ciento de descuento, un 20% de descuento a todos nuestros afiliados del régimen contributivo, que pueden acercarte para ofertas de grado, educación continua y también la parte de maestrías. También van a tener, tienen otras áreas para niños, en la parte de terapias, tienen la parte de educación temprana, y a niños de terapias menores de tres años, como luego también de la parte de tres años en adelante. Trabajamos también en la parte de que no solo sea la parte de salud, sino todas las áreas cognitivas también del área de psicología que se puedan trabajar, también ustedes van a encontrar beneficios en esta área, en el área de educación. Bien, entonces, todos automáticamente y en cualquier plan de los que son contributivos, ¿usted adquiere todos esos beneficios o los afiliados deben de dirigirse a Senasa y ahora buscar su tarjeta de beneficios y su plan? ¿Qué tienen que hacer? Es una muy buena pregunta porque se han acercado mucho en las redes sociales a hacer esta pregunta y con esto realmente lo que buscamos es, inmediatamente usted ya tiene su carnet del régimen contributivo, pensionado, larimar, usted está recibiendo los beneficios. Entonces, con tan solo acercarse al establecimiento y en presentar su carnet, ya lo puede recibir. Y la información yo la tengo en la página de Senasa, ¿de cuáles son los establecimientos? ¿Cómo puedo conocer cuáles son esos establecimientos? Pues visitando nuestra página web www.arscnaasa.gov.do, luego se acerca a lo que es la oficina virtual de afiliados, luego entra, cuando se registra aquí en nuestra oficina virtual de afiliados, busca la pestaña que dice Club de Beneficios. Aquí va a encontrar nuestra página web, las cuatro categorías de lo que es la parte del Club de Beneficios, y ahí podrá ver todos los descuentos que hay en cada una de esas categorías. Bien, todos los afiliados, millón y pico de afiliados, ya tienen esta cobertura. Ya tienen esa cobertura. Ok, algunas instituciones nos escriben que quieren seguir, ¿seguirán aumentando la cantidad de beneficios estos? Claro que sí, esta es nuestra primera etapa, y con esta primera etapa pues tenemos unos 36 aliados, buscando crecer aún más en la parte de representación, tanto en las coberturas que quizás no tengamos de salud, buscar también aliados en estas áreas, y seguir creciendo en cada una de esas categorías con más aliados. Vemos que una buena parte de todo lo que incluye Club de Beneficios está relacionado con promoción de lo que son buenos hábitos y buena salud. Así es. Entonces, esto es parte, o sea, hay un propósito establecido, un lineamiento en cuanto a lo que es llevar mejor calidad de vida a los afiliados de Senasa, y hacer una labor a la vez de más que un beneficio, de hacer como una labor preventiva, ¿verdad? Claro que sí, es parte de nuestro compromiso por la fidelización que tienen nuestros afiliados hacia nosotros. Entonces, estamos buscando seguir cumpliendo con nuestro compromiso de ver qué otros beneficios adicionales de la parte de las coberturas de salud que le brindamos, podemos seguir brindándoles a ellos. Entonces, estamos viendo todas esas categorías, todos esos servicios que pueden ampliar su mejor calidad de vida, porque no solo es visitando a un médico, también la parte de entretenimiento, recreación, hace que tu calidad de vida, pues, sea un poquito, ¿verdad? No, 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 que mediante el entretenimiento, la educación y también lo que es precisamente la afiliación a los gimnasios, por ejemplo, es algo que le evita a una persona ir con frecuencia a un médico. Así es, apoya, así. Y muchas veces también la parte de la parte psicológica, quizás no con que saliste. Con la recreación, ya. Con la recreación de que te fuiste a un hotel, quizás a relajarte un poquito, ya quizás bajas el estrés. Eso son menos consultas para el psicólogo también. Menos consultas, lo siento para los psicólogos, pero también es un apoyo. Bien. Licenciada, finalmente, ¿qué mensaje usted le tiene a los afiliados del régimen contributivo de Senasa? No, queremos agradecer la confianza que han depositado en nosotros como ARS, y gracias por permitirnos, pues, ser parte de ustedes. Seguimos trabajando para obtener mejores beneficios y seguir trabajando de la mano con ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a agradecer a Jenny Emiliano, quien es coordinadora de mercadeo del Seguro Nacional de Salud Senasa. Vamos a agradecerle su participación y vamos a repetir en este momento un breve resumen de la actividad que realizara Senasa la semana pasada, cuando hubo el lanzamiento del Club de Beneficios de Senasa. Gracias de nuevo, licenciada, por estar con nosotros y vamos a ver este resumen. Y aquí estamos nosotros para llevarles a ustedes una alianza estratégica nueva que queremos que ustedes puedan compartir con nosotros. Me alegra estar con ustedes esta noche para juntos compartir esta noticia en el lanzamiento oficial del Club de Beneficios Senasa, exclusivo para aquellos afiliados al régimen contributivo que ya suman más de 1.5 millones y esto nos ha llevado a nosotros a tener la ARS contributiva más grande jamás soñada en un país en el poco tiempo que tenemos dirigiendo esta institución. y que nosotros hemos podido crear para seguir fortaleciendo los lazos mediante nuevas propuestas que les continúen beneficiando a todos aquellos afiliados al Senasa. Esta iniciativa es parte del compromiso que hemos hecho con aquellos que han puesto su confianza en nosotros y nos han establecido, como tal le dije, como la ARS más grande de nuestro país. con lo que es para nuestra institución una obligación no solo ofrecerle la mayor cobertura que les puede dar un seguro de salud, sino también agregarle beneficios adicionales que les ayuden a mejorar su calidad de vida y esto es precisamente lo que hoy nos trae acá a poder compartir con cada uno de ustedes y será publicado para que el país se entere que Senasa se preocupa por 3 o 4 entidades para nosotros poder seguir dando salud a nuestro país. Estos beneficios que hoy les traemos están enfocados en 4 ejes principales que son educación, vida saludable, servicios de recreación, contando con más de 30 aliados que nuestros afiliados podrán acceder y obtener grandes de cuentos, solo presentando su carnet en cualquier institución aliada con nosotros a Senasa o nosotros con ellos, porque ellos nos honran en el día de hoy a ser partícipes de esta fusión de diferentes instituciones para compartir con Senasa lo que hasta hoy hemos logrado. Y queremos decirle que en el área de la educación contaremos con centros especializados para la estimulación temprana, incluyendo dentro de esto evaluaciones y terapias del lenguaje para niños menores de 3 años y descuentos en los programas universitarios de cogrado y educación continua para los adultos. En la categoría de vida saludable, los beneficios estarán enfocados en asesorías nutricionales, entrenamientos personalizados, a lo cual yo espero que ustedes se inscriban, porque hoy en día salud es movimiento. Movimiento es salud y salud es movimiento. Recuérdense que órgano que no se usa se atrofia. En centros dedicados, esto se va a brindar en centros dedicados exclusivamente a brindar el bienestar físico. En la categoría de servicios, contamos con unas 15 alianzas con una amplia oferta para compras diversas que en definitiva influirán de manera indirecta en una mejor calidad de vida y un ahorro grande para el bolsillo. Por último, yo sé que todos ustedes vinieron a darnos este respaldo, pero lo no menos importante, aunque sea lo último, la categoría de recreación. La categoría de recreación donde hemos podido seleccionar hoteles, agencias de viajes y centros de diversión y recreación a nivel nacional, de forma que podamos compartir momentos de calidad con nuestra familia que es el pilar de cada horario. En cada una de estas categorías, contamos con prestadores especializados que creen en los mismos valores que creemos en CENASA, teniendo como eje principal primero la excelencia y después la unión de una familia. A ustedes les agradezco la disposición de formar parte de esta gran familia que se mantiene indetenible. Obtener estos beneficios es más fácil. Solo deben de acceder a la oficina virtual de asistencia de usuario OBA, que a través de nuestra página web, ingresar su correo electrónico y contraseña y hacer un clic en la pestaña de beneficio. Debo decirles que continuamos creando alianzas para seguir beneficiando a nuestros afiliados, de forma que podamos ampliar los beneficios y seguir siendo la ARS preferida por los dominicanos, no solamente en salud, sino que nos puedan visualizar como una ARS que se une a un pueblo para entender que juntos podemos lograrlo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y gracias por ese apoyo de nuestros colaboradores y aliados para que podamos llevar esto lo más lejos posible jamás soñado en la República Dominicana. Muchísimas gracias.